Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos a la reunión de revisión de este día. Vamos a revisar un poquito lo que es el sistema cardiovascular como preámbulo para la próxima semana que vamos a estar hablando de flebotomía y luego vamos a hablar del profesionalismo en el asistente médico clínico. Bueno, vamos a ver en general cuál es la función del sistema circulatorio. El sistema circulatorio también es conocido como sistema cardiovascular cuya función principal es la de mover circular sangre para mantener el cuerpo con vida. Básicamente las células, su único medio de obtener nutrientes, sacar desechos del metabolismo celular, que lleguen hormonas a su área, es a través del sistema cardiovascular cuando la sangre circula en el cuerpo. Entonces esa es la función principal. También vamos a ver que el sistema cardiovascular o sistema circulatorio es una parte muy importante también de lo que es la homeostasis, entendiéndose como el balance interno del cuerpo, la homeostasis. La sangre que se mueve a través de este sistema y el sistema mismo hace que se muevan los nutrientes que se extraen de la dieta, los aminoácidos, carbohidratos, grasas, ácidos nucleicos, se mueven a través de la sangre, se remueven desechos, se movilizan las señales químicas, que serían en este caso las hormonas, y también nos ayudan a regular la temperatura del cuerpo a través de la vasoconstricción y vasodilatación del sistema cardiovascular. Vamos a ver ahora lo que son los órganos y tejidos de este sistema. El sistema consiste básicamente del corazón, de los vasos sanguíneos y la sangre, haciendo aquí una excepción que la sangre no es parte del sistema circulatorio, pero sí se mueve a través de él. La sangre es un tejido colectivo especializado, pero lo vamos a mencionar y vamos a hablar un poquito más en detalle de ella en la clase de la próxima semana. Bueno, entonces vamos a ver que el corazón bombea la sangre adentro de los vasos y así también a través de los vasos sanguíneos regresa al corazón después de haber pasado por toda la parte sistémica. Recordando que los vasos son estos sistemas de tubos que se distribuyen a lo largo y ancho de nuestro cuerpo y forman parte del sistema cardiovascular. Ahí tenemos las arterias y las venas y por último dijimos que la sangre. Ya hablando un poquito sobre lo que es el corazón, vamos a ver que es una, podemos decir que es una bomba formada de músculo, ¿verdad? Llegamos a ver las diferentes capas del corazón. Es una bomba que mueve sangre a través del cuerpo y contiene cuatro cámaras si hiciéramos un cuadro, diríamos que una, dijéramos una pared en medio, separa una mitad izquierda y una mitad derecha y luego ponemos otra división cruzada. Vamos a ver que se forman cuatro cámaras, dos superiores y dos inferiores. Las inferiores son los ventrículos y las superiores son los atrios o las abrícolas. Y vemos que a través de válvulas nos aseguramos que la sangre pase una sola dirección. Por acá está otra válvulita, por acá está otra. Aquí habría otra válvula. La de la aorta, la de la aorta, el lado izquierdo y la válvula pulmonar en el lado derecho. Entonces también la sangre se movería hacia esa dirección y hacia esa dirección. Entonces las válvulas nos ayudan a facilitar el flujo de la sangre en una sola dirección. Ya viéndolo, el órgano, el corazón, podemos decir que tiene una forma cónica. Un conito. Más o menos así, la forma cónica con la punta o el ápex dirigido hacia la izquierda de la cadena toráxica. Se ubica por atrás del esternón, que es el hueso que tenemos frente al pecho. La porción media es el esternón con sus componentes que ya se detallan en anatomía. Sería la parte superior manubrio, el cuerpo y la parte de punta, el sifoide. Pero ya es cuando nosotros lo vemos, es un solo hueso. Se ve como un solo hueso, el esternón. Justo atrás de él está el corazón. Ocupa una posición central en el tórax. La cadena toráxica básicamente alberga tres órganos. Los pulmones, derecho e izquierdo. El corazón en la parte media, en el mediastino. Pero también hay algunos grandes pasos. También por ahí pasa otra estructura atrás, que es el esófago. Y atrás de ello tenemos la protección de los huesos, que en este caso serían las vértebras toráxicas. Entonces el corazón básicamente sí queda un poco protegido en una como jaula de huesos. Sin embargo, ante un trauma severo o lo que pueda ser una contusión o un golpe, el corazón siempre sale lesionado, ya sea con una contusión cardíaca, perforado por costillas. O sea, es una parte bien privilegiada donde se encuentra, pero también lo expone a mucho trauma. Entonces su punta está orientada hacia la izquierda. Relativamente es un órgano pequeño, no pesa más de una libra. Anda por los 250, 350 gramos de peso. Generalmente es el peso de una persona promedio. El corazón sí es uno de los órganos que está bien, bueno, casi todos, están relacionados con la talla del individuo. Una persona más grande, más de un corazón más grande y con lógica, ¿verdad? Tiene que mover más sangre y a más distancia. Esas personas altas, hay diferencias también de personas de talla baja o personas de talla inferior a lo normal o cualquier causa. Ellos van a tener también un corazón más pequeño. Entonces sí está relacionado al tamaño. Como pueden ver en este dibujo, aquí vemos que el corazón está sobre el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad toráxica del abdomen, donde están todos los vísceras e intestinos. Protegido por las vértebras atrás, por el esternón al frente y por los lados las costillas. Cuando se observa una radiografía, nos da una idea más o menos cómo puede estarla, cómo está yendo por ahí, por ese lado. Básicamente se forma una silueta, una sombra que podría darnos una idea del tamaño del corazón. Vemos acá también una puerta cónica con su punta hacia el lado izquierdo. Lo ideal es que no pase la línea media clavicular. Yo les puse acá una línea amarilla, que no pase, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo les voy a mostrar una radiografía más adelante en donde se va a observar un corazón grande, dilatado, ¿verdad? El corazón inicialmente, cuando hay hipertensión, tiene un crecimiento concéntrico, que es como crecer hacia adentro, porque el músculo hace tanta fuerza para bombear la sangre y la resistencia a vencerla en la periferia, que el músculo crece, se engruesa, como alguien que haga pesa, ¿verdad? Pero posteriormente, el de tanto crónico es el proceso que después ya el corazón se vuelve un crecimiento excéntrico y ya se crece para afuera, ¿verdad? Se va como dilatando. Entonces, en la primera etapa vamos a ver un corazón grueso, la pared del ventrículo izquierdo bien gruesa, pero luego vamos a ver un corazón dilatado, excéntrico, crece. Y es con donde empezamos a ver ya los síntomas y signos de la congestión cardíaca, ya sea de cámara derecha o de cámara izquierda. Entonces ya podemos ver imágenes, ya las voy a mostrar una más adelante para que lo vean. Pero la radiografía sí nos da una idea bastante clara de qué puede estar pasando en el tórax. Vemos los pulmones, las costillas, el corazón, la tráquea se ve acá, ¿verdad? Como infiltrada de aire. Es bien fácil ver estructuras y el diafragma acá, ¿verdad? Ahora, viendo las capas del corazón, son tres capas las que lo forman. Si nos vamos de afuera para adentro, vamos a ver que la masa exterior es el pericardio, rodea al corazón, básicamente un saco membranoso fuerte, grueso, que protege y también le provee apoyo, el soporte del corazón. La parte que se adhiere al miocardio es el pericardio visceral y la parte que está adosada por la parte de afuera, pero hay una separación entre ellas. Hay un espacio virtual de cavidad pericárdica, es el pericardio parietal. Entonces vemos que ahí hay un fluido que secreta las mismas células pericárdicas. Clásicamente es como una lubricación, el pericardio. La parte media, el miocardio, que sería esta parte acá, básicamente es la porción mayor en capas y básicamente consiste en tejido muscular de tipo cardíaco. Las fibras musculares cardíacas son como que fueran unas ramas o unas letras así como en forma de Y, unos tenedores, y cada fibra se une a una fibra vecina a través de una estructura que se llama discos intercalados. Aquí se ven como estas líneas negritas, Z, que van así, Z. Entonces los discos intercalados también incluyen uniones de células que se llama GAP Junction, uniones de hendidura y otras que se conocen como desmosomas. Entonces estas ayudan a que las contracciones sean simultáneas porque transportan el estímulo bien rápido a través de ellas y provoca una contracción cardíaca. Y por último tenemos la capa interna que es la del endocardio, que básicamente es la capa que tapiza las cámaras superiores e inferiores y también protege las válvulas. Su origen embriológico y biológico es muy similar a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, el endotelio. El endocardio entonces provee protección. Entonces, si lo vemos acá, esta que se ve aquí como celestito, acá celeste, el pericardio, la capa media rosadita es el miocardio y la capa interna, el endocardio. Vamos a ver entonces ahora el corazón. Dijimos que tiene un mecanismo de bomba, el cual básicamente es movilizar sangre oxigenada que le llega del pulmón a través del ventrículo, del atrio izquierdo y luego el ventrículo y luego coleccionar sangre pobre en oxígeno que ya va de retorno al corazón. Y de ahí, una vez que llegue al corazón, el corazón la envía a través del sistema pulmonar a los pulmones para ser oxigenadas. Vamos a ver unas estructuras internas. Por ejemplo, la arteria más grande del cuerpo, la aorta, las venas más grandes del cuerpo son las venas cavas. Tenemos venas cavas inferior y venas cavas superior. Ambas desembocan en el atrio derecho. Las válvulas que dijimos que sirven para mantener el flujo en una sola dirección. Las válvulas ayudan a hacer eso, a mantener la dirección en un solo destino, que es hacia adelante y evitan que haya reflujo hacia atrás. Entonces, manteniendo la dirección correcta de la sangre, aseguran que la sangre que se oxigenó no regrese, sino que se mueve hacia el frente. Las válvulas entre el atrio y los ventrículos se conocen como válvulas atrio-ventriculares y su nombre propio, si les ponemos así, tendría la mitral del lado izquierdo, la tricuspidia del lado derecho. Acá, en esta zona que ven como azul es el lado derecho y la zona que ven acá como rojito es el lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho, la tricuspidia es la atrio-ventricular y la mitral es el lado izquierdo. ¿Verdad? Ahora bien, hay otras también que están en la base de los grandes vasos que salen del ventrículo, en la del lado derecho, en la válvula pulmonar y en la base del gran vaso que sale del ventrículo izquierdo, en la válvula aórtica. Entonces, esas también las conocen como válvulas semilunares. semilunares. Ahora la pregunta del millón, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los sonidos? Básicamente, los sonidos están asociados al latido cardíaco, ¿verdad? Con el sonido, nosotros los asociamos al latido cardíaco y se deben a la vibración en el tejido y la sangre que causa al cierre de la válvula, ¿verdad? Al cerrarse la válvula, cualquier sonido normal en esa área se llama en inglés murmur o soplo, ¿verdad? En español, sonidos anormales de la válvula y básicamente los que nos indican son alguna anormalidad de las válvulas. Vamos a ver No sé si pueden oír eso, yo sí lo oigo, pero a veces no, ¿no oyeron algo, algún sonido de la válvula? No, no se escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. Ok. Ponétele el sonido. Ok. Bueno, no sé cómo regresar acá, pero si no, yo se los pongo en otra. Sí. Vamos a ver entonces otro detalle de las válvulas que es bien interesante es que cuando se cierran son bien herméticas y cuando se abre se abren plenamente. Esta es una foto de una válvula pulmonar donde vemos que el cierre es bien hermético y es lo que esperamos, ¿verdad? Que se cierre así y cuando se abre también se abre en su máxima apertura. muchas veces no pasa eso, se cierra mal y deja algunos espacios así abiertos y eso permite que haya reflujo, entonces ahí se puede escuchar un soplo o cuando se abre no se abre completa, sino que parcialmente así, digamos que esto no se abrió y también aquí la velocidad del flujo disminuye y se forma un cambio de velocidad y también nos podría dar un soplo, entonces se llama una valvulopatía o una enfermedad valvular. Vean ahí el paso de la sangre por el corazón, yo le puse el número, vamos a decir del 1 hasta el 9, la sangre llega a través del 1 ¿verdad? y ven acá va superior e inferior, llega al átomo derecho, número 2, pasa al ventrículo derecho 3, luego pasa a través de la válvula pulmonar hacia el vaso o la arteria pulmonar 4, llega al corazón, perdón, llega al pulmón número 5, ahí se hace un intercambio de gases, luego retorna al número 7 que sería el atrio izquierdo, pasa por la mitral hacia el ventrículo, el número 8, luego sale eyectada a la sangre con gran fuerza a través de la válvula aórtica y pasa hacia la aorta que sería el número 9 y de ahí ya va al cuerpo y luego hace un camino por todo el cuerpo la sangre y retorna nuevamente por el 1 y ese ciclo se está repitiendo eventualmente a través del día ¿verdad? ¿cuánto se podría tardar digamos que marcáramos un glóbulo rojo individual, marcar 1 y seguirlo desde que salió del 9 y cuánto se va a tardar de pasar por todo el cuerpo? Es bien difícil poner un tiempo porque no sabemos realmente cuánto se va pero que va a dar la vuelta al sistema es por seguro tal vez temprano va a regresar ese glóbulo y va a volver a entrar por el 1 pero no sabemos porque hay muchos factores de por medio el volumen circulante el gasto cardíaco pero que va a dar la vuelta va a dar la vuelta porque ese ya es el ciclo de un glóbulo rojo movilizarse en el sistema a diferentes velocidades pero que va a pasar por todos lados va a pasar luego vamos a ver ahora la circulación del miocardio ¿cómo se llega a suplir el miocardio de oxígeno y de nutrientes? básicamente el miocardio del corazón es un músculo que trabaja continuamente por lo cual el suplemento de oxígeno y nutrientes para hacer su función efectiva tiene que ser igual 24-7 por lo tanto el músculo cardíaco tiene una extensa red de vasos sanguíneos que le llevan oxígeno para que las células que se contraen funcionen bien y al mismo tiempo les remueva los desechos del metabolismo entonces ahí tenemos un sistema de arterias que se llaman coronarias arterias coronarias que son ramas de la aorta ascendente entonces esas arterias coronarias son las que suplen de sangre al miocardio después que la sangre pasa a través de los capilares en el miocardio entra un sistema cardíaco de retorno venoso que se llama venas coronarias y la mayoría de venas coronarias drenan a un sistema que se llama seno coronario que si lo vemos acá en este dibujo es más o menos acá es la parte posterior del corazón con tendencia al lado derecho entonces el seno coronario abre dentro del el atrio derecho si ustedes ven el círculo que hace esta sangre es bien breve porque solamente se queda a nivel del corazón si el mismo glóbulo rojo que les dije que marcado lo siguiéramos en la circulación coronaria si sería una vuelta bien breve porque no tiene que viajar mucho solo el entorno del corazón sería más breve el tiempo a que lo rastreáramos por todo el cuerpo entonces es el sistema coronario ahora bien otra pregunta que se podría hacer alguien en qué momento la perfusión sucede entonces recordemos que los vasos sanguíneos pasan a través del miocardio por ende durante la contracción durante la sístole la sístole va a comprimir las ramas arteriales y eso hace que prevengan que sangre se mueva durante la sístole durante la presión contracción entonces la perfusión coronaria sucede durante la diástole cuando el músculo se relaja los vasos que atraviesan el miocardio se pueden mover con más facilidad porque no están apretados entonces es ahí donde se perfunde el corazón durante la diástole ahora vamos a ver los componentes periféricos que son arterias y venas entonces las arterias y venas son aquellas que nos ayudan a mover la sangre del corazón hacia afuera y retorno tenemos dos componentes la arteria básicamente es la que transporta oxígeno del corazón hacia los tejidos está formada por tres capas la capa media la capa externa y la interna la capa media de los vasos siempre es un músculo liso entonces no tienen válvulas las arterias y son más gruesas en comparación a las venas ahora las venas transportan sangre de la periferia hacia el corazón y casualmente tienen las mismas tres capas epitelio que es lo interno medio músculo y la capa externa que la protege el tejido conectivo entonces cuál es la diferencia una de la otra básicamente es que tienen menos músculo liso y menos tejido conectivo por lo cual las venas son más delgadas y si las comparamos con las arterias básicamente eso se relaciona al hecho de que las venas manejan menos presión de una arteria que si maneja bastante presión porque está recibiendo la sangre directamente del corazón con la fuerza que el corazón la bombea es más delgada menos rígida si la comparamos con la arteria de la sangre no me voy a detener mucho voy a hablar más en detalle la próxima semana cuando hablemos de flebotomía vamos a hablar ahora de algunos desórdenes o anormalidades del corazón que son interesantes mencionarlos recordarlos porque unos son interesantes las enfermedades del corazón y otros que las van a preguntar en el ancam vamos a ver uno por uno tenemos la hipertensión arterial que es una de las principales causas de consulta en las clínicas y hospitales básicamente es un aumento de la presión con la que la sangre sale del corazón hacia afuera entonces está medida en milímetros de mercurio y básicamente muchas veces es silencioso y puede llevar a ataques cardíacos derrames strokes o fallas cardíacas las causas son una gran lista de causas desde las hay relacionadas al riñón relacionadas a uso de medicamentos consumo de alcohol pero también hay otras que no tienen causas específicas que son no se sabe son causas que le llaman idiosincrásticas y no saben la causa pero lo que sí se sabe es que se pueden tratar si se descubre a tiempo entonces es tratable y es prevenible los daños relacionados a la hipertensión arterial si la presión arterial se controla en límites aceptables ya cuando los valores son demasiado altos estamos hablando de presiones ahora la asociación cardíaca americana es bien estricta y ha puesto la presión elevada presión hipertensión grado 1 hipertensión grado 2 y luego ya las crisis hipertensivas otra causa de consulta son el dolor del pecho asociado a la poca llegada de oxígeno al músculo cardíaco esta angina básicamente se relaciona a lo que se llama la enfermedad coronaria la enfermedad de la arteria coronaria más evidente son endurecimientos de las arterias por placas de acumulación de grasas adentro de la arteria muchas veces también estas placas sueltan algunos émbolos o coágulos y estos son los responsables muchas veces de los que provocan los infartos cuando no es que la placa obstruyó el vaso completo sino que algún pedacito se se soltó y causó el la obstrucción distal al punto de donde se soltó el bloqueo completo al flujo se llama el infarto miocardio o ataque cardíaco no hay paso de sangre por completo cuando es algo parcial solamente es el flujo inadecuado podría haber solamente dolor no hay infarto pero ya es como un aviso que la persona tiene que chequearse revisarse y buscar la causa el ataque al corazón si es digamos que la célula está en riesgo de morir por falta de oxígeno y nutrientes y es un daño irreversible no se puede revertir un infarto otra patología de los vasos son los aneurismas básicamente los aneurismas son debilitamientos de las paredes de las arterias y se forma como que fuera un globo se forma un globo y se puede encontrar en cualquier sitio se puede encontrar en la horta en arterias del cerebro arterias de las piernas de los intestinos en el vaso todos lados donde hay arterias podrá haber un aneurisma las causas también muchas veces son desconocidas algunos por ejemplo la la los aneurismas de la horta abdominal abdominal los asocian mucho al tabaquismo personas que fuman grandes cantidades desde muy jóvenes y llegan fumando hasta los 50 60 años o dejaron de fumar a los 40 pero tuvieron un gran periodo de fumar siempre según el grupo de tarea de salud de eeuu recomienden hacerles al menos después de los 65 65 65 un ultrasonido de la horta abdominal para revisársela para descartar aneurismas de la horta abdominal flotemos la falla cardíaca dijimos que el corazón primero es concéntrico el crecimiento luego es excéntrico se dilata aquí les muestro yo una radiografía de la mano izquierda suya en la izquierda de la pantalla van a ver un corazón ya más grande yo le puse una línea rojita acá si ustedes ven ya la línea media que les dije clavicular ya la pasó hace rato y ya casi llega el borde al otro lado izquierdo de la costilla izquierda hay muchos síntomas y signos de esta enfermedad de la insuficiencia cardíaca también las causas son muy muy amplias las causas de insuficiencia ahí mencionan el riesgo de haber fumado mucho colesterol falta de ejercicio obesidad historia de infarto de miocardio daño valvulario mucha mucha enfermedad asociada a esta patología también es tratable con medicamentos para disminuir los latidos rápidos se usan diuréticos reducir fluido retención para que se reduja la retención de fluidos en el pulmón medicamentos y muchos tratamientos en el peor de los casos alguien hasta puede ir a un trasplante de corazón luego tenemos las fallas de válvulas que se conocen como valvulopatías que básicamente son válvulas que no cierran bien o que no se abren bien eso son las dos cosas estenosis o regurgitación o insuficiencia en dos casos van a dar síntomas y signos y se detectan bien fácilmente por los sonidos luego tenemos el componente venoso también puede ser motivo de que algo está sucediendo y entonces podemos ver que las varices también son visibles al principio pero más que todo la persona puede tener síntomas como de dolor pesadez y son también por causas distintas mucho tiempo sentado mucho tiempo parado daño de las válvulas por pérdida de elasticidad obesidad embarazos uso anticonceptivos orales hormonas de reemplazo a muchas causas la cosa es que la ven una vez se dilató ya no regresa a su tamaño normal se dilató se dilató y afecta mujeres y hombres sin distinción muchas veces podemos encontrarlas en las piernas más que todo se va a ver en el tercio inferior de las piernas arriba del tobillo por ahí es donde se forman la mayoría de úlceras asociadas a varices aunque la varice podría ir desde esa zona hasta la parte superior y seguir hacia la parte del muslo pero los muslos rara vez casi siempre se quedan en las partes de la rodilla para abajo la mayoría de tortuosas en esa zona también son corregibles con cirugía si ustedes ven esta persona se operó le quitaron los paquetes varicosos probablemente le hicieron una sanfenectomía y se resuelve el problema estético y físico menos pesade menos dolor menos hinchazones ahora también está usando procedimientos endovasculares que es como no hacen ya las grandes heridas que hacían antes usan como pegamentos para bloquearlas por la parte de adentro y consiguen el mismo efecto como que la hubieran quitado físicamente quitarla bueno eso es lo que traía de lo que es la parte de sistema cardiovascular no sé si tienen alguna alguna pregunta si no voy a cambiar para lo que es profesionalismo pero les traté de hablar de las cosas más generales del sistema pero también pueden haber como preguntas si las tienen ahí me dejan saber si muy bien si alguien tiene alguna duda o inquietud pueden hacerlo si adelante